Espero que Dios permita que a tu ruta, nunca se le acerque esta melancolía Espero que llueva si un día siembras trigo, y que seas feliz aunque no sea conmigo Y desde ya, lo mejor de lo mejor con el DJ Omar Javier Delgado Con un estilo único y diferente Ok, ok, perfecto, comencemos Luisa y Natalí, las medizas de oro Porque tienes que decir que yo, fui quien arruinó tu vida amor Para que tantas mentiras, siempre te entregué mi vida amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida, quiere justificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor que hasta pesar me mata, tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú, a decir que fui yo, quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión, sin razón alguna Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcance la luna Que tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura Es muy triste, seguir sufriendo, por culpa tuya Solo hiciste, de mi camino, un laberinto Es muy triste, que anden diciendo, que tú eres duela Solo pido, que en tu camino, vaya que viernes ¿Te gusta este tema? ¿Está bueno, verdad? Los inviertos del vallenato, al estilo del DJ O Marc Papier Delgado Si tú quieres que me marche, yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide, yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado a pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen Y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada Que dejaste clavada en mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida Y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura Y esos arrebatos Que son mi tormento Que culpa tengo yo De que ya no te quiera Que culpa tengo yo Que matarás mi cariño Y como hago yo Porque no vale la pena No puedo continuar No puedo continuar Soportando tus caprichos Si tú quieres que me marche Que yo me aleje Ya de tu lado Si tú quieres que te olvide Que yo te olvide Ya te he olvidado Y no me importa Y no me importa Y no me importa Estar más cerca De ti Como no somos nada ya Ahora soy lo peor ¿Verdad? Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras en un rincón Estás matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento 1415 En la Sierra Nevada El indio sufre Por su amada que se fue 1996 Tú no te has pido Pero yo sufro por ti Hoy vine a encontrarme Enamorado De una muchacha Que conocí Hoy mismo le declaré El amor Me dijo No puede ser así Pero yo me siento Ilusionado No puedo ocultar Más este amor Que ha despertado En mi corazón La más maravillosa Ilusión Si en el amor No hay un escrito Tal vez En el que tú Me puedas hacer saber Que yo no puedo Caballar Junto a ti Si yo me postro A tus pies Yo seré El que te ciña La cintura Y tu piel Y que conozcas Hoy mi forma de ser Para pedirte Que me concedas Que me concedas Por Dios La primicia De hacerte mi novia Mi novia Y mi bien Y hacerte poemas Cargados de versos Llevarte a mi bosque Y bañarte en mis sueños Y hacerte poemas Cargados de versos Llevarte a mi bosque Y bañarte en mis sueños Para la única Con todo el corazón Andrés Feliz Besada Con el robo Alonso Reyes Y Alfonso Quintero Nuestros amigos Ven por favor Quiero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que yo no pueda aceptar Para lograr Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren No hay condición Les daño a nuestro amor Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Déjalo en paz Te pido Mira que él Vive conmigo Él te mintió Yo existo Yo soy su amor Y tú Un pasatiempo Él me ha engañado Señora Por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo Que tú eras solo un recuerdo ¿Por qué me mintió? Pregunto Si yo lo estoy queriendo Porque me vivía diciendo Que yo era todo en su mundo Yo les mentí Lo siento Me enamoré Queriendo Busqué tener Un juego Y me encontré Un tormento Amor de veras Yo siento No fijas que ya es muy tarde No mientas No seas cobarde Que amor a dos No puedes darle Amor 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 Que ganas Sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor 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 Que ganas Sin saber Con cual de ellas Daniel Felipe Velasquez La esperanza Amor 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 No sé si volverás ni muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parece música Cobarde tu hilo se al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hay que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde está mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios ven a mí Por Dios ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oscar Cantillo Sentimiento guitarra Doctor William Zare El Cesarjo Necesita ¿Quién te llevó a mí ¿Quién te llevó a mi mesa esa noche? Ay no sé si me hizo un mal No lo sé No sé si me hizo un bien No lo sé Solo sé que cambió mi vida El momento en que estrelle tu mano Solo sé que marcó mi vida Aquel instante en que nos miramos Y he pasado tanto tiempo Esperando este momento Que estoy temblando de miedo Y no sé qué va a pasar Y tengo el presentimiento Que igual tú no estás sintiendo Ojalá que lo que siento Me engañe y no sea verdad Y solo con mirarte sé Que tú eres la única Que puede controlar mi vida Si me pides que camine Caminaré Si me pides que algo cambie Yo cambiaré Si me pides que te bese Quizás no lo haré Ahí no te vas ¡Volga todo! Que no te olvides ¡Volga todo! ¡Volga todo! ¡Volga todo! ¡Volga todo! Decías que era toda tu alegría que por mí dabas tu vida Y ahora te marchas de mí Diciendo que el tiempo lo borró todo y ya ves En mi caso ha sucedido al revés Y ahora siento que te quiero más, mucho más No entiendo, no sé cómo a mí me pudo pasar Sé muy bien que el amor puede acabar Es la ley de la vida y lo debo aceptar Y no seré feliz, lo sé Si tú no me quieres moriré Se va con tu adiós esta ilusión Derrumbas mi castillo de amor Hoy la vida te ha puesto contra mí Por cosas que no son realidad Por eso es que te quieres marchar Te arrepentirás Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di Y no hallarás jamás No encontrarás Nunca el amor que te di María Clara y Andresito Lopera Como los quiere papá No será la última vez Que vean mis ojos y estén llorando Que vean mi pecho sangrar de olvido No pensé que iba a llorar No Si Dios mil veces me dio jurando Que no lloraría por un cariño Y hoy soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera y otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme de nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos Que yo sería libre Si la encuentran un día por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar por su nombre La estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen que me estoy muriendo Que perdone esta vida que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Debería alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con sentimiento Dale el Felipe Velazco La esperanza de papá No sé si es tarde al llorar Un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo No la debí lastimar, no Si yo sabía que me estaba amando Que si viviera por mi cariño Que hoy es Un cariño que me imaginé Que nunca sentía Yo hice clave en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compraba mi tristeza Su propia herida Al no ver la tristeza de quien Tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí Díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno Que puede salvarme Y a pesar que un día la hice llorar También estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga Que quiero adorarle Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí